Salve, salve, piadosa María, hija, esposa y madre de Dios, de los cielos suprema alegría y del orbe sombrío al bozón. Creer es fiarse con toda libertad y con la alegría del proyecto Provivencia de Dios sobre nuestra historia. Así como lo hizo el Patriarca Abrán, así como lo hizo María de Nazaret, así pues, la fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen sí a Dios. Buenos días, comodidad mercedaria. Es grato para mí empezar esta novena en representación de la promoción Bicentenario 2021. Pero antes de comenzar, quisiera dar estas palabras. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen María, te ofrezco en este día mi alma y mi vida. Mírame con compasión y no me dejes, Virgen María. Alabada sea nuestra Madre de la Merced. Sea por siempre alabada. Niños, jóvenes y maestros mercedarios, ¿cómo están? Bendecidos y protegidos por Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. Rueda por nosotros, pecadores de la tierra. Rueda por nosotros, pecadores de la tierra. Rueda por nosotros, pecadores de la tierra. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo. Ven a caminar con el pueblo. Nuestra Madre eres tú. Oración para todos los días. Virgen María de la Merced. Madre, abogada, encanto de mi corazón, alegría de mi alma. Yo no tengo otra esperanza después de Jesucristo que la tuya reina y mi gloria. Tú viniste del cielo a romper cadenas. Tú has de romper las cadenas del egoísmo que me esclavizan. Tú quisiste llamarte María de la Merced para llenar de mercedes a los que te invocan con este dulcísimo título. Por eso te digo, Madre mía de la Merced, enséñame a amar a tu Hijo. Hazme la gran merced de gustar la palabra de Dios para fortalecer mi fe y esperanza en Dios. Y pueda anunciarlo con mi vida a Jesucristo, tu Hijo, fruto bendito de tu vientre. Amén. Según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Crefaz, y María de Macbada. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Ahora continuamos con la reflexión del Evangelio. El día de hoy, Juan nos recuerda ese bello pasaje bíblico en el cual Jesús entrega a su madre como madre nuestra, a María como una madre celestial, protectora, que está cuidándonos en todo momento, y está guiándonos como una madre guía. Es por ello que está en nosotros como cristianos, buscarla, entregarnos a ella, y reconocerla como madre nuestra. Jesús no quiso dejar sola a su madre. Por eso se le entrega a su discípulo más amado, para cuidarla y protegerla. Desde ese momento María vive con los apóstoles, hasta que asciende a los cielos. Es así que nosotros hemos de respetarla en memoria de aquel gesto amoroso que Jesús hace para con nosotros, entregando a su madre momentos antes de su muerte. Tenemos que acoger a María en nuestras vidas, abrirle nuestro corazón, hospedarle en nuestro hogar, y darle un espacio en nuestros días. Nos daremos cuenta que su presencia convoca a ese amor incondicional de madre que debe estar presente en toda familia. Es ahí donde toma forma la comunidad de la iglesia como sacramento de salvación, y a pesar que el dolor que nos causa la cruz, nos abrimos a esta entrega generosa que Jesús nos hace de su madre, y que María acoge con valentía. Recordemos que María es un ejemplo a seguir para todos nosotros, con grandes valores y siempre fiel a la misión de Dios. La Virgen de la Merced es la madre de nuestra comunidad, de nuestra familia mercedaria, y por ello debemos encomendarnos a ella, sobre todo en este mes de septiembre, mes de su festividad. Peticiones Por nuestros gobernantes y autoridades nacionales y locales, para que abran su corazón a las necesidades del prójimo, y atiendan las necesidades del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que día a día clavan por el Señor, piden su auxilio y necesitan de Él, para que nuestro buen Padre escuche sus oraciones, y les dé lo que realmente necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias mercedarias que han perdido a un ser amado durante esta pandemia, para que el Señor cure su dolor, limpie sus lágrimas, y les dé la certeza de la resurrección. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, purísima Azucena de la Merced, que con tu fragancia purificas las almas y las elevas a Dios. Ven, aires de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, suavísima Rosa del Celestial Paraíso, que llenas de mercedes a cuantos a menudo te invocan. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, no me fecunda de divinas mercedes, con cuya lluvia riega ser el fruto de nuestro árido corazón. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa, Santa, Santa eres María, vencedora del infierno, redentora de cautivos, y Madre de toda Merced. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria María, Hija de Dios Padre, Gloria María, Madre de Dios Hijo, Gloria María, Esposa de Dios, Espíritu Santo. Oh Santísima Madre de Dios, y Madre nuestra de la Merced, tiene sobre nosotros el manto de tu maternal protección. Concédenos la gracia especial que te pedimos en este día, y danos la ternura de tu corazón, a fin de que nuestro espíritu suspire siempre por ti, y nuestro corazón te ame, y toda nuestra vida te pertenezca, en tiempo y eternidad. Amén. Invocación final. Peadosísima Madre de la Merced, Ruega por nosotros. A nuestro Santo Padre Fundador, Pedro Nolasco, Ruega por nosotros. A nuestro Santo Patrón, Pedro Pascual, Ruega por nosotros. Y así iniciamos el día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.